Un bombardeo contra una prisión en el sur de Yemen dejó el domingo a seis presas muertas, informaron funcionarios yemeníes. 12 personas resultaron heridas, incluyendo cuatro niños que se encontraban con sus madres presas. El ataque ocurrió en la prisión principal de la provincia de Taiz. Funcionarios dijeron que los responsables fueron los rebeldes chiíes, conocidos como outíes. Los rebeldes no hicieron ningún comentario de inmediato. En semanas recientes ha habido un aumento de batallas entre las fuerzas del gobierno y los rebeldes. El aumento en la violencia ha desplazado a más de 40 mil personas desde enero, por encima de las más de tres millones y medio de personas que habían dejado sus hogares desde que la guerra comenzó hace cinco años. El gobierno yemení, reconocido por la comunidad internacional y respaldado por Arabia Saudí, fue derrocado en 2014, cuando los rebeldes tomaron la capital Sana'a y gran parte del norte del país. Una coalición militar árabe, apoyada por Estados Unidos, lanzó una ofensiva militar contra los hutíes, respaldados por Irán para restaurar el gobierno. Grupos de derechos humanos han acusado a ambas partes de cometer violaciones de derechos sistemáticas, además de crímenes de guerra.